Sos mía. Soy tuya. En casa tengo bramas y el Kama Sutra. Soy tuya. Policía. Colegiala. Enfermera. Son mías. Yo puedo con todas tranquilas. Son tuyas. Si suena, te clamo su anillo. Somos tuyas. Te esperamos todas en las duchas. Soy viuda. Eres de una fortuna y es tuya. Son mías. Japonesas, francésas, inglesas. Somos tuyas. Sabemos lo que a vos te gusta. Soy tuya. Hago todo lo que a vos te gusta. Mi amor, ¿en qué pensás? Nada. Che, qué linda lo de tu hija. ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más! ¡Para más! Gracias por ver el video.